Saludos a todas y a todos, en esta ocasión vamos a trabajar con un concepto con el cual ya hemos platicado, sin embargo vamos a ahondar más en este tema, y hablamos del momento o cantidad de movimiento lineal del sistema. Para esto vamos a recapitular lo que hemos hecho hasta ahorita que es trabajar en el esquema de Newton, para esto nosotros vamos a emplear tres leyes, la primera de estas leyes se conoce como la ley de inercia y nos define que es un marco de referencia inercial, es decir aquel en el que un cuerpo no cambia su movimiento, es decir su velocidad, a menos que haya una fuerza aplicada sobre este. La segunda ley lo que hace es que nos relaciona las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo y las relacionan con una cantidad intrínseca de la partícula misma, el momento, definida como la masa por la velocidad. Entonces esta ley nos relaciona entes externos como las fuerzas con cantidades intrínsecas, como lo es el momento, y su relación matemática es la que se muestra en pantalla, donde la fuerza es igual a la derivada respecto al tiempo del momento. Finalmente la tercera ley lo que hace es que nos relaciona las fuerzas que se aplican de un sistema, perdón, que se aplican sobre un cuerpo debido a la interacción con otro. Esto matemáticamente se escribe como f subíndice ij igual a menos f subíndice ji. Esto quiere decir el primer subíndice sobre quien aplica la fuerza y la segunda quien la está aplicando. Entonces lo que podemos ver es que la tercera ley nos relaciona la interacción entre dos cuerpos distintos. Asimismo en clases anteriores definimos que es el trabajo a través, como se muestra en pantalla, de su definición diferencial, en el que la diferencial de trabajo es igual a menos la fuerza, punto, un diferencial de línea. Si a esta definición entonces le aplicábamos la segunda ley de Newton como la fuerza, nosotros podemos definir una cantidad conocida como la energía cinética, que se escribe como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y eso devino en el teorema de energía trabajo que el cambio en esta energía cinética es igual a menos el cambio del trabajo. Y en particular si ese trabajo se asocia a una fuerza conservativa, es decir, una fuerza que sea un diferencial exacto o bien que puede escribirse como menos el gradiente potencial, vamos a tener entonces una energía total conservativa. Es decir, que la energía cinética más la energía potencial, todas evaluadas en el mismo tiempo, va a ser una constante de movimiento. Es decir, no va a cambiar para ningún momento dado. Para nosotros comenzar a trabajar en este nuevo esquema, lo que vamos a hacer es pasar de un sistema de una partícula, que es lo que hemos estado haciendo, a un sistema de n partículas, donde n es cualquier número natural. Entonces este, este tipo de sistema nos ayuda para bien describir un sistema que literalmente está hecho de n partículas o bien para cuerpos continuos, que después yo voy a poder dividir en pequeños diferenciales de masa y cada uno de estos diferenciales, los voy a contar como si fuese uno. Ahora, ¿qué tipos de sistemas son los que nos ayudan a tener sistemas discretos y calcular este tipo de sistemas como partes de cosas más pequeñas? Bueno, podemos pensar en planetas, por ejemplo, o bien los átomos que están dentro de una red cristalina de algún material. Y para cosas más mundanas, pues también podemos pensar en las bolas de un billar que se encuentran sobre una mesa. Entonces la colección de estas bolas es un sistema de n cuerpos. Entonces algo que nos preguntamos también es, pues ¿cuándo es conveniente estudiar a un sistema de partículas como una colección o bien como objetos individuales? Para esto vamos a definir primero otra cantidad y vamos a ver cómo actúan las fuerzas entre estos objetos. Entonces imaginemos que tenemos un sistema de n partículas y a partir de un marco de referencia inercial, que es muy importante, vamos a dibujar el radiovector a la j-ésima partícula de este sistema, a la cual además le vamos a asociar una masa m subíndice j. Si nosotros derivamos este radiovector respecto al tiempo, obtenemos el momento de esta j-ésima partícula y a su vez, si derivamos esta cantidad respecto al tiempo, lo que vamos a obtener es entonces la fuerza que está actuando sobre esta j-ésima partícula y la vamos a denotar como f subíndice j. A su vez, lo que vamos a hacer nosotros es dividir esta f subíndice j en dos contribuciones, la fuerza interna que actúa sobre la partícula j más las fuerzas externas que actúan sobre esta partícula j. Y lo que vamos a hacer es énfasis en cómo se escriben las fuerzas internas que actúan sobre la partícula j de nuestro sistema. Estas las vamos a calcular a partir de la contribución de todas las otras partículas de nuestras colecciones. Y estas fuerzas pueden ser de cualquier índole, puede ser la fuerza de gravedad, puede ser una fuerza colombiana o bien fuerzas de contacto. Lo importante es que vamos a escribir estas fuerzas como f subíndice j, porque todas se aplican sobre este cuerpo y cada una de las n partículas las va a andar efectuando. Por lo que la fuerza total interna que actúa sobre la partícula j es una suma desde i hasta n de f subíndice j, i. Ahora algo importante es que vamos a quitar la contribución de i igual a j. Esto quiere decir que la partícula j-ésima no tiene ningún efecto sobre de sí mismo. Ahora bien, esto lo hicimos para una sola partícula, la j-ésima. Lo que vamos a hacer ahora es ver la contribución neta de todo el sistema, es decir, vamos a sumar todas las fuerzas que actúan sobre las j-ésimas partículas. Es decir, vamos a tener una suma desde j igual a 1 hasta n del cambio de momento de las j-ésimas partículas y todo eso va a ser igual a la suma sobre j de todas las fuerzas que aplican sobre cada una de las j-ésimas partículas, debiniendo entonces en dos contribuciones, una suma de las fuerzas externas que aplican sobre cada partícula más la de las fuerzas internas. Sin embargo, este segundo término es una segunda suma que corre desde i y j igual a 1 con la única condición de que i no sea igual a j. Pero vamos a determinarnos un momento. En esta suma, cuando la desarrollemos va a haber términos que sean F subíndice AB y además después nos vamos a encontrar uno que sea F subíndice B, y esto por la tercera ley de Newton nos dice que es igual a cero, porque son fuerzas de acción-reacción. Entonces su suma vectorial es igual a cero. Por lo tanto, todas las fuerzas internas que actúan sobre un sistema de n partículas es nula. Ahora bien, si nosotros reescribimos la expresión que nos queda, vamos a tener que la suma de los cambios de momento de cada partícula va a ser igual a la suma de las fuerzas externas actuando sobre cada partícula. Y vamos a definir a esta suma de las fuerzas externas como una F mayúscula externa sin ningún subíndice, que es la fuerza total externa que actúa sobre el sistema de las n partículas. Y ahora, respecto al momento, nosotros sabemos que la derivada es un operador lineal, por lo cual puede salir del signo de suma de i. Entonces vamos a definir en la misma forma al momento total de nuestro sistema como una P mayúscula, que va a ser igual a la suma de i igual a 1 hasta n, de cada uno de los momentos de las jésimas partículas. Entonces, si nosotros aislamos estas dos expresiones, vamos a tener que F externa mayúscula es igual a P mayúscula su derivada respecto al tiempo. Es decir, las fuerzas externas inducen totales sobre el sistema, induce un cambio en el momento total del sistema. Esta expresión es válida para, como ya dijimos, un sistema de n partículas. Y si la comparamos con la expresión para una sola partícula, es decir, F externa subíndice i igual a la derivada respecto al tiempo del pp subíndice i, y a su vez desarrollamos más esta expresión, lo que nos vamos a encontrar es que la fuerza externa para una sola partícula va a ser igual a la masa por la aceleración de esta partícula. Entonces suena y es prometedor buscar una expresión semejante para el sistema de las n partículas, donde entonces tendríamos que F externa total aplicada sobre el sistema es igual a la masa total del sistema por una R dos puntos. Ahora este R dos puntos es una aceleración, pero en particular R dos puntos es una cantidad que se le conoce como el centro de masa. Y para nosotros poder escribir esta ecuación de esta forma, pues más nos vale ver qué forma tiene que tener el centro de masa. Para esto, regresemos a nuestra expresión de la derivada respecto al tiempo del momento total del sistema. Si nosotros desarrollamos esta expresión, regulamos explícitamente la derivada respecto al tiempo del momento total del sistema y metemos el signo de derivación hasta las posiciones suponiendo una vez más que las masas del sistema son constantes, lo que vamos a obtener es que podemos despejar la velocidad que tiene esta R mayúscula. Entonces, si a su vez nosotros integramos, considerando que todas las masas son constantes en el tiempo y las constancias de integración son iguales a cero, vamos a llegar a una forma de R, de la R del centro de masa. Y esto va a ser igual a la suma de MI por RI vector entre la suma total de las masas. Ahora, esta expresión, matemáticamente hablando, es algo que se le conoce como un promedio pesado o ponderado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si yo tengo un sistema continuo o bien de una colección de partículas, nuestro centro de masa no va a estar en el centro geométrico de nuestro sistema, sino que se va a desviar según cuánta masa esté acumulada en cada uno de los extremos. Esto es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos dados cargados. Su centro o donde este cuerpo, este dado se balancea o tiende a ir, no corresponde a su centro geométrico, sino al lugar donde tiene un mayor peso, o bien, para este caso, una mayor masa. Si nosotros quisiéramos, entonces, extender esta definición del centro de masa no a sistemas continuos, no a sistemas discretos, perdón, sino a sistemas continuos, lo que haremos es cambiar cada una de las j-décimas partículas por un pequeño tamaño de masa, de tal forma que la suma de todas las masas va a ser igual a la suma total, a la masa total de nuestro sistema. Y entonces, si nosotros calculamos el límite cuando estos tamaños infinitesimales de masa tienden a cero, lo que vamos a obtener es que nuestra, vamos a obtener sumas de Riemann y más formalmente, entonces, lo que vamos a obtener son integrales. Esto quiere decir que el centro de masa de un cuerpo continuo va a ser igual a 1 entre la masa por una integral de volumen del radio vector dentro de ese mismo volumen por el diferencial de masa. Y ahora, algo que es usual y más común de encontrar en los libros de texto es suponer que este diferencial de masa es proporcional a una densidad volumétrica por un diferencial de volumen. ¿Qué quiere decir eso a la masa por unidad de volumen? Y esta es la expresión que comúnmente uno encuentra en los libros de texto del centro de masa para cuerpos continuos. Con cuerpos continuos nos referimos a cosas que no son partículas, ni colección de partículas, como puede ser una pelota, por ejemplo, que es el caso que veremos más adelante. Sin embargo, a todo esto nos surge la pregunta de por qué nos interesa calcular el centro de masa y qué es el centro de masa y qué ventajas tiene el centro de masa y no, por ejemplo, tratar las partículas de forma independiente. Sin embargo, antes de contestar esta pregunta, vamos a todavía calcular algunas propiedades que podemos deducir a través de nuestra primera expresión, es decir, que la derivada respecto al tiempo del momento total del sistema es igual a la fuerza total aplicada al sistema. Si nosotros agarramos esta expresión y la integramos respecto al tiempo, vamos a obtener que el cambio en el momento entre un instante t y un instante en t más delta t va a ser igual a la integral de t de la fuerza total actuando sobre el sistema en el intervalo de tiempo t más t delta t. A esta cantidad integral es lo que se le conoce como el impulso. Y ahora, como toda cantidad integral, esta es una colección o una copilación de pequeños eventos que ocurren en este intervalo de tiempo. Sin embargo, el nombre impulso es sugestivo o sugiere que esta cantidad se emplea para tamaños o intervalos de tiempo cortos, cortos respecto al comportamiento de la fuerza externa en el tiempo. Entonces, esto quiere decir que para un cambio en el momento fijo, digamos ya dado, este puede ser dado o puede ser descrito en dos casos extremos, en el que tenemos intervalos de tiempos muy cortos pero fuerzas muy grandes, o bien el caso contrario, en el que tenemos intervalos de tiempo muy largos y fuerzas muy pequeñas. Ambos casos o ambos extremos nos van a dar el mismo resultado, dado que una vez más es una cantidad integral y esto quiere decir que es una cantidad global. Sin embargo, pues esto va a depender del comportamiento que tenga en el tiempo nuestra fuerza total externa aplicada al sistema, la cual en muchos casos es muy difícil de conocer. Pero no todo está perdido, nosotros podemos utilizar estas expresiones para intervalos de tiempo cortos y pensar que en ese pequeño intervalo de tiempo nuestra fuerza es constante, o bien calcular la fuerza promedio que actúa sobre un cuerpo. Para esto vamos a ejemplificarlo con el caso de una pelota que al bajar a una velocidad b0, cuando llega al piso, está rebota y cuando rebota vamos a suponer que lo hace con la misma velocidad pero en sentido hacia arriba y además que esta pelota tiene una masa m. Entonces en el tiempo t, el momento de esta pelota va a ser menos m por b0, mientras que en el tiempo posterior t más delta t va a ser más m por b0. Y entonces el cambio de momento, que es la resta de estas dos cantidades, sería dos veces la masa por la velocidad de la que cae la pelota. Y haciendo alusión a nuestra expresión del impulso, lo que vamos a obtener es que esta va a ser la integral de 0 a delta t de la fuerza externa aplicada sobre la pelota en el tiempo. Ahora, para casos realistas, para una pelota este intervalo de tiempo es muy corto y debe ser del orden de 10 a la menos 3 segundos. Por lo tanto, lo que podemos hacer es que esta fuerza externa no la calculemos de forma explícita porque puede ser muy complicada, pero sí que calculemos su fuerza promedio. Y el valor promedio de esta expresión, pues es una cantidad constante, sale de la integral y lo único que queda es el valor promedio de la fuerza por un intervalo de tiempo. Pero bueno, nosotros vamos o podremos hacer un análisis un poquito más complejo de esto. Y para esto lo que vamos a suponer es que, bueno, lo que vamos a hacer es considerar que en este intervalo de tiempo hay dos fuerzas que actúan sobre la pelota. Uno es su peso, es decir, la fuerza de gravedad, y el otro es la fuerza que ejerce el piso sobre esta pelota. Esto quiere decir que la fuerza externa dentro de la integral la vamos a dividir en dos contribuciones. Una va a ser igual a menos mg en la dirección ez, mientras que el otro va a ser la fuerza promedio que ejerce el piso sobre la pelota. Esta expresión es promedio, pues porque no la conocemos. Entonces esta va a ser una primera aproximación que se puede hacer una vez más debido a que el intervalo de tiempo es muy corto. Por otro lado, pues la fuerza o el peso, más bien, es una cantidad constante que sale directamente a la integral, no es necesario hacer algún tipo de promedio. Y entonces vamos a obtener la relación que aparecía en pantalla, que dos veces la masa por la velocidad cero va a ser igual a menos mg por delta t en la dirección z, más la fuerza promedio que actúa sobre el piso por delta t. Y vamos a analizar los dos términos que conocemos. Si se dan cuenta, los dos son términos que tienen que ver con la masa, por lo que los podemos comparar en esas cantidades son iguales. Las velocidades y la gravedad también en primera aproximación podríamos pensar que son del mismo orden. Sin embargo, el intervalo de tiempo no. El intervalo de tiempo es mucho más pequeño comparado a cualquier otra cantidad que tenga que ver con nuestro momento total del sistema. Por lo tanto, este lo podremos despreciar. Esto nos indica que entonces cuando un objeto cae y colisiona con el piso, la fuerza o la contribución más importante que tiene a su cambio de momento es la del piso. Es decir, que para intervalos de tiempo corto nosotros podemos pensar en una buena aproximación y que está justificada por nuestro cálculo de ahorita, que las fuerzas de contacto son las dominantes en intervalos cortos. Es decir, en colisiones. Ahora bien, otro segundo caso de nuestra expresión de la derivada respecto al tiempo del momento total del sistema igual a la fuerza externa sobre el sistema es cuando nosotros tenemos sistemas de masa variable que pierden o que ganan masa. Nosotros tenemos sistemas de masa variable, nosotros podemos emplear dos enfoques distintos. El primero de ellos es ver al sistema como una colección de n partículas en conjunto y el otro es verlo como un sistema de n partículas individuales. Nosotros vamos a escoger el primero en una colección de n partículas y para ejemplificar todo esto lo que vamos a hacer es estudiar el caso de algún vehículo que funcione a base de combustible. Este tipo de vehículos puede ser un cohete, un coche, por ejemplo un camión. Entonces vamos a suponer a lo largo de esta sección que la masa del vehículo es M mayúscula mientras que el combustible que quema va a ser un delta M. Ahora estas dos cantidades, el combustible que se quema y el del vehículo que tiene en su totalidad están relacionadas puesto que vienen del mismo espacio, es decir, del vehículo. Entonces menos la, entonces la tasa que pierde la masa del vehículo dada por menos del dm entre dt va a ser igual a la que gana el fluido que escapa o el gas que escapa de nuestro vehículo que va a ser dm entre dt. Están relacionadas y una es la negativa de la otra. Y ahora para definir a nuestro sistema lo que vamos a hacer es suponer que nuestra colección de partículas va a ser el vehículo más esta masa y esta vista es de conjunto. Entonces regresando al ejemplo o al caso del cohete vamos a suponer primero que a un instante de tiempo t este lleva una velocidad inicial de V y una masa de M. Por otro lado el delta M, es decir, el combustible también lleva una velocidad V dado que todavía se encuentra dentro de nuestro cohete. Ahora en el instante t más delta T este sistema cambia un poco. Para empezar puede haber un cambio en nuestra velocidad ya sea positivo o negativo pero un cambio y esto lo podemos denotar vectorialmente como que nuestro cohete de masa M va a llevar una velocidad V va a llevar una velocidad V más delta V. Un incremento o un decremento ya sea el caso. Y por otro lado lo que vamos a hacer es estudiar al delta M. Ahora este va a ser expulsado desde el cohete a una velocidad U. Notemos que esta velocidad U es medida desde el cohete mismo. Entonces nosotros nos vamos a salir del cohete y vamos a trabajar en un sistema inercial externo a este sistema. Pero entonces lo que nos va a ser útil es ver cómo se comportan la velocidad medida desde este sistema externo al sistema de las N partículas. Entonces únicamente lo que vamos a ver es que la velocidad que lleva el material que se escapa del cohete pues va a ser la suma vectorial de la velocidad del cohete más la velocidad con la que se expulsa respecto al cohete. Ahora si resumimos esto en ecuaciones vamos a decir que al tiempo T el momento de mi sistema total va a ser M más delta M por la velocidad V y en el instante de tiempo T más delta T va a ser la masa del cohete por V más delta V es decir el momento del cohete más el momento de la materia que se escapa que va a ser V más delta V más U. Es decir la velocidad medida desde un sistema de referencia ajeno al cohete. Y ahora nosotros vamos a poder calcular una vez más la diferencia del momento entre estos dos instantes de nuestro sistema. Asimismo si nosotros dividimos esta expresión respecto al intervalo de tiempo donde todo está sucediendo, despreciamos términos de segundo orden por ser muy chicos y calculamos el límite cuando delta T tiende a cero, lo que vamos a obtener es la derivada respecto al tiempo del momento total del sistema que va a ser igual a la fuerza externa que actúa sobre nuestro sistema y que además va a estar dado por el producto de la masa del cohete por la derivada respecto al tiempo de la velocidad que el cohete lleva más la velocidad de escape del combustible que se pierde por la tasa de pérdida de este mismo combustible. Ahora esta expresión es un tanto incómoda porque depende tanto de la masa del cohete como de la masa que se pierde. Sin embargo recordemos que estas dos cantidades están relacionadas, sus tasas de pérdida y ganancia son iguales a excepción de un signo. Esto quiere decir que entonces yo puedo reescribir mi fuerza externa únicamente en términos de una sola masa. escogemos la masa del cohete y llegamos a la expresión que se muestra en pantalla. Ahora bien, nosotros vamos a comenzar a trabajar en un caso particular de esta fuerza, bueno en dos en realidad. El primero va a ser cuando tenemos una fuerza externa igual a cero. Ahora esto puede ocurrir en algunos escenarios, pocos pero en algunos, y el primero es pues que estamos en el espacio. Esto quiere decir pues que no hay ninguna fuerza que nos esté jalando como sería la fuerza de gravedad. Pero un caso un poco más realista, que tampoco lo es mucho, es suponer que estamos en un lago que está totalmente congelado y el coeficiente de fricción entre el lago y yo es cero. Es decir, que yo no puedo avanzar porque hay fricción. Me resbalo todo el tiempo. Entonces, lo que uno sugiere en las clases y en los libros de texto clásicos, es que para salir de esa situación, si yo tengo un saco de papas o lo que pasa en los libros, un saco de monedas de oro, la única forma en la que yo tengo para llegar a la orilla es lanzando estas monedas y eso se debe al momento. Pero bueno, pues para ver si esto es cierto o no, vamos a usar nuestra expresión anterior. Entonces, lo que yo puedo hacer es despejar la derivada respecto al tiempo de la velocidad que tiene nuestro objeto y en este caso puede ser a una persona o un cohete y la vamos a integrar en el tiempo. Cuando yo haga la integral en el tiempo de esta expresión, lo que va a obtener es que la diferencia de las velocidades entre el tiempo t y el tiempo cero va a ser igual a la integral de la velocidad de escape entre la masa por el diferencial de masa. Si nosotros suponemos además que esta velocidad de expulsión de las monedas de oro o del combustible es constante, vamos a tener una integral cuyo resultado es el logaritmo natural de la masa. Y entonces, considerando las condiciones iniciales de tener una velocidad inicial cero y una masa inicial m cero, lo que vamos a obtener es que la velocidad a todo tiempo, al tiempo t, va a estar dado como la velocidad de expulsión de masa o de monedas por el logaritmo natural de la masa del tiempo t entre la masa inicial. Y dado que cada vez obtengo menos masa porque la estoy perdiendo, esta cantidad va a ser negativa, lo que significa que yo voy a ir avanzando hacia atrás. Pero, pues hay algo todavía más interesante en esta expresión de aquí, y es que no depende explícitamente del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, antes que nada, recordemos que esta ecuación tiene nombre, es la ecuación del cohete de Tsiolkovsky, y para darle una interpretación, pues vamos a ver el caso donde si hay una fuerza externa aplicada. El caso puede ser, pues, el de la fuerza de gravedad. Entonces, ahora sí, si pensamos en un cohete en vertical, si nosotros hacemos los mismos cálculos considerando esta fuerza adicional, lo que vamos a obtener es que el cambio en velocidades va a ser igual a lo que teníamos anteriormente, menos una contribución que va como g por delta t. Esta sí que depende explícitamente del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, entonces, como decíamos en el primer caso, donde no tenemos una fuerza externa, no importa cuánto tiempo yo me vaya a tardar o cuánto tiempo pase, mi velocidad siempre va a ser positiva, y siempre va a aumentar dado que el logaritmo natural es una función siempre creciente o siempre decreciente. Por otro lado, para el caso del cohete, donde sí hay una fuerza que actúa sobre este cuerpo, mi velocidad puede decrecer si el término lineal crece mucho más rápido que el término del logaritmo natural. Quiere decir esto que sí va a haber algún punto en el que nosotros podamos perder velocidad e incluso llegar a deterrarnos y regresarnos. Ahora, esto nos explica entonces muy bien por qué cuando uno ve los lanzamientos de los cohetes, ya sea hacia la luna o ya sean fiestas patras o navidad, siempre los primeros momentos son donde más se quema combustible. Para evitar justamente que este término lineal sea la mayor contribución a un punto dado. Pero bueno, hasta este entonces ya pudimos calcular y deducir algunas de las propiedades que vienen de la cantidad de movimiento del momento lineal de nuestro sistema. Sin embargo, regresamos al punto original y pensamos por qué nos importaba encontrar el centro de masa de los sistemas. Para esto, escribamos una vez más nuestra expresión. Sin embargo, consideramos el caso en el que tenemos únicamente un sistema de dos partículas. Este tipo de sistema tiene un nombre particular y se le conoce como el problema de los dos cuerpos. Su relevancia se va a ver más adelante cuando veamos un poco sobre colisiones, pero también cuando veamos el problema del campo central. Sin embargo, no nos adelantemos y analicemos muy bien este sistema. Una primera pregunta que nos podremos hacer es, bueno, este sistema es relativamente sencillo. Yo puedo visualizar entonces dónde se encuentra el centro de masa. Pues para esto, lo primero que vamos a hacer es suponer que el centro de masa no se encuentra en un lugar muy específico. Digamos, solamente se encuentra ahí en el espacio de forma arbitraria. Y para ver y deducir dónde se encuentra el centro de masa respecto a estos dos cuerpos. Vamos a medir la posición de estos dos cuerpos, pero relativas al centro de masa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si observamos las líneas moradas, la suma vectorial de todo esto nos va a dar que el radio vector de cada uno de estos cuerpos, el radio vector R subíndice I va a ser igual al radio vector del centro de masa más la posición de la iésima partícula respecto al centro de masa. Si yo despejo y calculo la posición respecto al centro de masa de la iésima partícula, voy a obtener esta expresión que es una resta. A este tipo de expresiones se le conoce como una transformación de coordenadas y para evitar algún tipo de contratiempo y simplificar las cosas y no meternos en problemas en los que nos meteremos en vídeos más adelante, es que vamos a suponer que el centro de masa no tiene ninguna fuerza externa aplicada y esto significa que está tiene una aceleración igual a cero y por lo tanto es un sistema de referencia inercial en el que nos vamos a montar, el del centro de masa. Pero bueno, ahora dicho esto, lo que vamos a hacer es calcular explícitamente qué expresiones tienen R1' y R2' que son las posiciones de los cuerpos relativos al centro de masa. Entonces, si nosotros hacemos los cálculos tal y como se muestra en pantalla, vamos a obtener que las dos cantidades van a ser proporcionales a R1 menos R2 como vectores. Es decir, que estas dos fuerzas son colineales, perdón, estas dos posiciones son colineales sobre la línea R1 menos R2. Entonces, voy a modificar nuestro esquema y lo que vamos a notar entonces es que el centro de masa para el sistema de dos cuerpos yace siempre en una línea entre ellos dos. Dependiendo de las masas que tenga nuestro sistema y de los valores que tenga, va a estar más pegada a una que de la otra, pero siempre sobre la misma línea. Y ahora vamos a analizar qué pasa con el momento de este sistema. Entonces, desde un punto de referencia inercial fuera del centro de masa, nosotros vamos a poder calcular el momento a través de la definición del centro de masa. Es decir, de nuestra expresión multiplicamos por la masa total del sistema y derivamos respecto al tiempo. Suponiendo que cada uno de nuestros cuerpos tiene una masa constante, vamos a obtener que la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa va a ser igual al momento total del sistema, al P1 más el P2. Eso es visto una vez más desde el marco de referencia inercial fuera de nuestro centro de masa. Si por otro lado vemos el momento en el centro de masa, lo que vamos a obtener es lo que se muestra en pantalla donde estamos empleando nuestras expresiones calculadas anteriormente. Y un detalle muy importante es que no importa cuál sea el valor de las masas ni las velocidades de los sistemas, para el centro de masa, el momento va a ser igual a cero. Por lo tanto, y se sobra decirlo, pues es una constante, una constante además igual a cero. Su derivada respecto al tiempo entonces es cero. Esto quiere decir que el momento medido desde el centro de masa es una cantidad conservada, no cambia en el tiempo. Y no solo eso sabemos que vale cero. Pero bueno, y este resultado lo vamos a explotar cuando nosotros vamos a estudiar las colisiones. Entonces, previamente, pues vamos a suponer que una colisión entre dos objetos, entre dos cuerpos, ocurre cuando estos entran en contacto en un intervalo de tiempo delta t, que vamos a considerar que va a ser muy, muy, muy corto comparado a cualquier otra interacción que nosotros podamos observar. Ahora, esta colisión ocurre al tiempo t, y entonces toda la dinámica después de la colisión va a ser el tiempo t más delta t. Entonces, para tiempos menores al tiempo donde se colisionó, vamos a nombrar a las velocidades de los dos cuerpos como v1 más v1 y v2. Por otro lado, para los intervalos de tiempo posteriores a la colisión, vamos a nombrarlos con u1 y u2. Esto solamente es notación. Ahora bien, ¿qué pasa en este intervalo de tiempo en el que sí están interactuando nuestros dos objetos? Bueno, pues pasan varias cosas. La primera de ellas es que puede que los objetos se deformen y por lo tanto que se calienten. Y nosotros ya sabemos de videos anteriores que si un cuerpo se calienta, significa que hay pérdidas de energía. Esto quiere decir que la diferencia de la energía cinética del sistema, es decir, tanto de la partícula 1 como de la partícula 2, no es cero, sino que se pierde y para compensar esta pérdida tenemos que introducir el calor o la energía pérdida en este término Q que aparece. A este tipo de cuerpos o de colisiones se le conoce más bien como colisiones inelásticas. En el caso contrario, donde no hay un calor o una energía pérdida, se le conoce como colisiones elásticas. En general, esto significa que un medio de la masa de la partícula 1 por su velocidad antes de la colisión más un medio de la masa de la segunda partícula por su velocidad antes de la colisión va a ser exactamente igual a la misma expresión pero evaluada en tiempos posteriores a t más delta t. Es decir, cambiamos las b1 y las b2 cuadrados por 1 y b2 cuadrados. Pero una vez más, fijémonos en el centro de masa. En particular, consideremos colisiones elásticas y que nos montamos en el sistema de referencia del centro de masa, es decir, estos que habíamos denotado con primas arriba de los vectores. Para esto, vamos a considerar una, que la energía cinética se conserva porque es una colisión elástica, es decir, que un medio de la masa de la primera partícula por la velocidad al cuadrado de la primera partícula respecto al centro de masa más lo mismo para la segunda partícula va a ser igual a exactamente la misma expresión funcional, sin embargo, cambiándola a su vez por u, es decir, por las velocidades evaluadas después de la colisión en lugar de antes de la colisión. Y habíamos visto además que el momento en el centro de masa es igual a cero. Esto quiere decir que antes de la colisión el producto de la masa por b1 como cantidad vectorial más la masa dos por b2 como cantidad vectorial va a ser igual a un cero vector. Por otro lado, también va a ocurrir lo mismo para las posiciones y las velocidades, perdón, para las velocidades después de la colisión, para las us. Y entonces si nosotros despejamos estas expresiones y sustituimos una en la otra, vamos a llegar a dos expresiones iguales, que vamos a resumir como una constante por la velocidad al cuadrado de una masa antes de la colisión igual a esa misma constante por la velocidad al cuadrado de esa misma masa después de la colisión. Esto va a ocurrir para la masa 1 y para la masa 2. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que nuestras velocidades entonces van a ser igual como cantidades vectoriales antes y después de la colisión y tal vez difieran por un signo. Es decir, b1 va a ser igual a más menos un 1 y b2 va a ser igual a más menos u2 si esto se ve desde el centro de masa. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues si vemos una colisión arbitraria, por ejemplo en la esquina de un crucero y chocan dos vehículos, nosotros como entes externos pues vamos a ver que eso se va hacia algún lugar sin las leyes de contratación necesarias. Sin embargo, si tuviéramos la mala fortuna de estar en el centro de masa, lo que veríamos es una colisión muy simétrica. El momento es cero, es decir, como esa que se muestra en pantalla. Y esto es únicamente una consecuencia de que en el centro de masa el momento total del sistema es igual a cero. Bueno, pues con esto nosotros concluimos el estudio sobre el momento y además ya dimos pie y pauta a trabajar un poco sobre el centro de masa, sobre cambio de referencia, sistema de referencia, perdón, y sobre sistemas de n partículas. A modo de resumen, lo que vimos fue una motivación de por qué trabajar con sistemas de muchos cuerpos y no solamente como partículas individuales, es decir, verlos como un conjunto y no como solo interacciones entre pequeños cuerpos. Vimos también una nueva cantidad que puede conservarse, que es el momento, que se conserva siempre y cuando no haya fuerzas externas actuando sobre el sistema mismo. Vimos además que las fuerzas internas de un cuerpo son igual a cero cuando se considera como un todo, lo cual va a ser importante más adelante porque ahorita todavía no le estamos dando la atención ni el detenimiento necesario y que se merece. Y finalmente vimos cómo se estudian cuerpos con masa variable, perdón, sistemas con masa variable y vimos el caso particular del sistema de dos cuerpos, donde además dimos una introducción a las colisiones y hablamos sobre el sistema o del caso muy particular donde la energía se conserva, que son las colisiones elásticas. Espero que esto les haya servido, espero que este vídeo cumpla las expectativas y para cualquier cosa o comentario pues quedamos al pendiente. Muchas gracias.